Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costalicense de Seguro Social. En febrero leímos en el club el diario de Frida Kahlo. Y durante nuestra reunión tuvimos muchas inquietudes. Entre ellas, el hecho de que estuviéramos leyendo algo tan personal como el diario privado de alguien y más este diario en particular, que de pronto rompe el mito o la idea que teníamos de esa Frida fuerte, feminista y demás. Aquí la vemos en toda su debilidad, totalmente desnuda. Para que nos hable de Frida, tenemos aquí a don Marielita Valero, quien es artista visual, mexicana, radicada en Costa Rica, en museógrafa, también es teóloga. Ha desarrollado muchos proyectos de difusión cultural, es profesora de artes plásticas y visuales e investigadora en educación para las artes. La primera pregunta que le quiero hacer es, primero que me hable un poquito de cómo este diario llegó a nuestras manos. Pues muchas gracias Rebeca por la invitación y saludo a todos aquellos que dan este video y me encanta que estén tocando un poquito de nuestro México aquí en Costa Rica, que es un país que yo quiero mucho y que aprecio con mucho, mucho cariño. Bueno, el diario de Frida Kahlo es algo que se rescata cuando en los años 90 se hace un inicio de restauración del museo de Frida Kahlo. Cuando Frida Kahlo fallece, la Casa Azul es herencia para Diego Rivera. Diego Rivera hace un fideicomiso junto con una de las grandes coleccionistas de la obra de Frida y de Diego, que es la señora Dolores Olmedo. Este fideicomiso se encargaba de cuidar tanto la Casa Azul, que era un museo desde hace muchos años, como lo que después sería la hacienda donde vivía Dolores Olmedo, que después se volvió el Museo Dolores Olmedo y que en cualquier momento, si ustedes visitan México, les recomiendo que visiten el Museo Dolores Olmedo porque ella tiene muchas de las obras originales, tanto de Diego Rivera como de Frida Kahlo. Como ustedes saben, Frida también tenía otra casa junto con su esposo en el... Era el Museo en Alta Vista, que era la casa que se llama ahora Museo Casa Estudio Diego Rivera, que queda en San Ángel y es donde Juan O'Gorman les construye dos casas, ¿no? La Casa Rosada, que era donde vivía Diego, y la Casa Azul, que es la que tiene Frida y que se unían por un puente, ¿no? Que esto es de los años 30, cuando ellos se mudan ahí. Entonces, cuando Dolores Olmedo rescate en los años, a finales de los 80, principios de los 90, empieza esta restauración de la Casa Azul en Coyoacán, entonces se rescatan muchos de sus objetos. De hecho, estaban en bastante mal estado, el museo no era muy visitado y tampoco era un museo con mucha afluencia, tanto de público, pero tampoco de recursos. Y esto es algo que el Fideicomiso tiene una, digamos, es un museo bipartita, porque depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, al tiempo que también depende de este Fideicomiso de Dolores Olmedo. En esa época, Claudia Madrazo, que ella es, me parece, que historiadora del arte, es una persona que había hecho investigación artística y cultural en varios ámbitos, tiene una editorial, entonces ella acoge el rescate de este diario. Y en, más o menos, me parece que fue en 95, 96, es cuando se edita por primera vez y se da a conocer el diario. Era como una cuestión que ya venía a consecuencia de ya el movimiento que le llamamos la fridomanía, que verdaderamente no nace en México y que no tiene que ver con la visión desde los mexicanos hacia Frida Kahlo, sino es como esta parte más mercadotécnica de la imagen del artista, sin necesidad o no, o sin necesariamente conocer todo el bagaje y todo el contexto de ella. Y si hablamos del diario, todavía estamos dentro del mito de lo que es Frida Kahlo, sea para bien o para mal. Claro, claro. Es que ella se convierte en una, digamos, en un estereotipo, pero de manera descontextualizada a mi, a mi muy personal punto de vista, ¿no? Me parece que sí se vuelve algo comercial, se vuelve parte de una mercadotecnia. Y que creo que lo importante, si bien van a leer el diario, sería muy bueno que vieran las imágenes de la obra. Porque las obras, que inclusive dicen, no, es que ella nunca vendió nada o no expuso, sí se expuso y sí vendió, sí vendió algo en Nueva York y sí, por ejemplo, uno de sus primeros cuadros en los años 30, está en el Museo de Luz, que era, creo que la primera mujer latinoamericana que le mandaban una pequeñita obra, un retrato muy chiquito. Pero es algo interesante que sí se vio. Ella viajó a París, estuvo con los surrealistas, o sea, no vivió mal, no estaba en un contexto fuera de. Pero es importante entender que ella estaba inserta en un momento de la historia del arte mexicano muy particular. Y descontextualizarla y tratar de integrarla a la vida contemporánea es como un poco, a mí me parece extraño, porque por un lado es decir, bueno, es que te, por ejemplo, a mí me gustan mucho los textiles, dentro de las cosas que hago como artista visual son textiles, y por supuesto que aprecio mucho la parte de los textiles mexicanos, porque es parte de mi herencia, ¿no? Tanto de mi abuela como todas las niñas mexicanas nos vestíamos, como acá el 15 de septiembre, ustedes se ponen, ¿no?, en algún traje típico, en México es muy común. Pero a mí me ven vestida con, no sé, con un huipil y me dicen, ay, pareces Frida. No, parezco oaxaqueña, que es diferente, ¿no? Es como lo que se ha comercializado de, pero no es lo que es en realidad eso, es como, ahora resulta que todos los huipiles nada más los usaba Frida, o si se viste uno de Tehuana, entonces, cuando realmente hay toda una cultura alrededor del mundo, delismo de Tehuantepec, que es además bellísimo, profundísimo y muy matriarcal. O sea, no necesariamente es eso. Y que ella tiene parte de esa herencia, porque Frida finalmente es mezquiza, ¿no? Es hija de un europeo y de una mujer que tiene sangre indígena oaxaqueña también. Hagamos hablado a Frida, dejemos de hablar del mito de Frida, háblenos de su obra. ¿Qué opinión tiene usted de su obra? Quizá nos pueda mencionar algunos cuadros que consideraría relevantes. Bueno, Frida Kahlo se decía que no sabía pintar. Eso es de entrada, inclusive, como mucha gente la sigue considerando como una pintora naif, ¿no? Que es como ingenua y que sus trazos no son necesariamente muy pulcros. Yo difiero un poco de eso, porque yo creo que sí, cuando quería, lo hacía muy bien y lo hacía con conciencia dentro del realismo, ¿no? Ella tiene cultura visual. O sea, Frida Kahlo es hija de un fotógrafo que trabajaba para Porfirio Díaz. Haciendo las fotografías, muchos monumentos o edificios que construyó Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz cae, es derrocado del poder, es exiliado de México y después el gobierno cambia y además, bueno, el papá de Frida Kahlo se queda sin trabajo. Y es en la época en que Frida empieza a ir a la Escuela Nacional Preparatoria. En esa época, bueno, el señor antes ganaba muy bien porque trabajaba para el gobierno en turno y aparte trabajaba directamente con la parte de la difusión del gobierno en turno. Por eso pudo construir la Casa Azul, por eso tenían como una vida tranquila. Pero Frida, siendo una mujer muy enfermiza desde niña, pues para él era importante que alguien pudiera pagar las cuentas del médico, ¿no? Entonces, cuando ella le propone casarse con Diego, la mamá no estaba muy de acuerdo, pero el papá sí estuvo bastante de acuerdo porque dijo, bueno, ya estamos hablando de un pintor que está consolidado, que tiene trabajo, que tiene muchas comisiones gubernamentales porque se dedicaba al muralismo, pero también tenía otros encargos, ¿no? Entonces dijo, bueno, este señor podría mantener a mi hija y sería bueno. Regresando un poco al contexto de Porfirio Díaz y de el papá de Frida, Frida Kahlo en alguna época necesita ayudar a su familia económicamente. Y entonces va y trabaja en el taller de uno de los grabadores que hacía reproducciones de retratos, sobre todo de un artista sueco y que ella aprende a copiar, ¿no? Y por el otro lado, en algunos momentos ayudó a nivel de retocado, de fotografía al papá. Entonces ella sí tenía nociones previas a entrar a pintar, ¿no? La educación formal de Frida no existe como tal, como pintora. Ella no es egresada de San Carlos, no es egresada de la Esmeralda, que son las dos grandes academias de arte en México. Pero sí tenía nociones de esa raíz de que ella se ve después del accidente en 1926, que tiene la necesidad de estar en cama y, digamos, si no tiene otra cosa que hacer que estar en cama y tenía que recuperarse y que fue muy doloroso para ella. Entonces es que empieza a pintar porque le manda a hacer la mamá el caballete y le compra las pinturas y todo, y eso es algo que le ayuda mucho a ella. Ella se da cuenta que el hecho de empezar a trabajar en eso le ayuda emocionalmente, lo cual creo que es lo más importante que hay que rescatar. O sea, que el objetivo de la pintura de Frida Kahlo nunca fue el que se vendiera o el volverse ella una pintora famosa o el competir con el marido, y miren que tenía como todos los contactos, sino el pintar por una cuestión de gusto personal, por una necesidad de expresión de lo que pasa. Este es algo interesante, no solamente se da con Frida Kahlo, existen muchos artistas que trabajan consigo mismos como una manera de ir trabajando las cuestiones personales también. Era algo que pensábamos cuando leímos el diario, que era principalmente terapéutico, ella escribía lo que sigue allí para sacarlo. Sí, quizás un poco con su arte también, con su pintura. Claro, yo en lo personal creo que ella, digo, ya después de estudiar y les comentaba un poco la cuestión de arte-terapia, considero que en el caso de ella era un trabajo no solamente terapéutico, sino ella fue muy resiliente a través de la pintura. O sea, ella se desmoronaba, no podía salir a trabajar, no podía correr, no quería competir con esas otras cosas. Pasaba, estamos hablando de alguien que vivió 30, 60 días durante toda su vida. Entonces, ha de haber pasado épocas de mucho dolor o de mucho dolor físico y por ende emocional, mucho aislamiento, porque también nos dedicamos a pensarle que, bueno, ella se la ha de haber pasado en puras fiestas y muy divertida, pero por ejemplo hay una época en donde en un año solamente empieza, pero ni siquiera acaba un cuadro. Por eso el diario también es algo interesante, esto no está hecho para nadie más. Y a nivel terapéutico, inclusive, ni siquiera se le es sano de estar leyendo los diarios. No es algo que es para los otros, es algo íntimo. Entonces, digo, es interesante como una investigación, por supuesto, como un documento, pero yo creo que se tiene que leer desde esa parte del respeto, de conocer a la persona y de darse cuenta de la luz y de la sombra también, como todos, ¿no? Todos tenemos nuestro respeto. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, Doña Marilita, muchas gracias por esta conversación. Me ha gustado muchísimo gusto. Bueno, vamos a seguir buscando más la obra de Frida para acercarnos un poco más a eso y no tanto al mito y a la mercadoteca. Claro. Bueno, por ejemplo, me preguntaba de la obra de ella. Sí. Dentro de mis cuadros favoritos hay un autorretrato que es de los primeros, que se llama Autorretrato con Collar. Sí, sí, que hay una fotografía de ella donde aparece el autorretrato. Sí, entonces está ella con el collar y se ve atrás, que es una pintura, un retrato bastante pequeñito, que de hecho ese es el formato que ella usaba más, que me parece maravilloso porque hay mucha sencillez, ¿no? Mucha expresión como en el rostro, en la forma. Me gusta mucho el color, ¿no? Es como dentro de los azules, los grises. Todo el plan que me dice, sí, la fotografía. Ah, bueno, es interesante ver eso. Es un retrato que a mí me parece muy hermoso y que además es curioso, ¿no? Como que siempre pensamos que el arte mexicano es todo aquello folclórico, lleno de flores o... Sí, de cargador. Claro, pero el collar que ella tiene ahí es un collar prehispánico de Jave. Entonces también ese es un detalle, ¿no? Que no todo el mundo lo conoce, pero que es muy lindo. Vamos a buscarlo para compartirlo. Sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, espero que nos sigan. Sigan el canal del Club de Lectura. Marquen la campanita también para que les avise cuando subamos un video. Adiós.